Hoy nos encontramos junto al Puente de Piedra, uno de los monumentos más señalados e importantes de Logroño, dado que durante siglos ha sido su única puerta de entrada. Este puente se construyó al quedar inutilizado el Puente Mantible, y la primera mención que conocemos a él es en el 1095, cuando Alfonso VI concede el fuero a la ciudad de Logroño. El Puente de Piedra Recientemente el Puente de Piedra ha recuperado su tráfico peatonal y rodado. A mis espaldas se ubicó hace muchos años la Puerta de San Francisco, una de las puertas de entrada a la ciudad de Logroño. Junto a ella, ubicada en el solar que hoy ocupa el Hospital Provincial, se ubicó el Castillo, que vigilaba el tránsito por el Puente de Piedra. Uno de los primeros usos que conocemos de este puente fue el Camino de Santiago, desviado por el rey Sancho III el Mayor hacia tierras riojanas, creando el trazado que conocemos en la actualidad. El Puente de Piedra original contó con 12 arcos y 3 torreones. Este puente, según cuenta la leyenda, fue mandado construir por San Juan de Ortega y mantuvo su uso de tránsito de personas desde el Reino de Navarra y Vasconcadas hasta el año 1775, cuando una riada arrasó uno de los torreones y varios de sus arcos. Después de esto, el puente fue reconstruido para seguir dando su servicio. El paso del tiempo fue deteriorando poco a poco el Puente de Piedra, llegando en 1850 a eliminar los torreones, símbolo de identidad de este puente. Aún así, se han conservado unos edificios que, según cuenta la historia, sirvieron de aduana para controlar el paso de mercancías y personas sobre el Puente de Piedra, controlando así lo que entraba y lo que salía de la ciudad de Logroño. El Puente de Piedra medieval continuó dando servicio a la ciudad hasta el año 1881, cuando queda definitivamente inservible. Además, el 1 de septiembre de ese mismo año, un accidente que provocó la muerte de 90 soldados hizo necesario y urgente la construcción de un nuevo puente. Ante esto, se recurrió a Mateo Sagasta y al Gobierno del Momento, que contrataron a Fermín Manso de Zúñiga, que diseñó el puente que vemos a mis espaldas. Este puente, sin apenas cambios, excepto una restauración que ha sufrido en el último año, continúa intacto hasta nuestros días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!